Hemos hablado de muchas aplicaciones de noticias, pero no podemos dejar atrás nuestra aplicación CMI Noticias. Esta aplicación está disponible para Android y iOS. Es muy fácil de manejar, solo descárgala desde la Play Store o App Store. Una vez la descargues podrás ver las últimas noticias del mundo. Si te interesa algún programa, en la parte superior derecha verás una bandeja de opciones. Da clic donde dice Nuestros programas. Verás capítulos de la revista, GPS, Pregunta Yamit, CMI Internacional, entre otros. Si solo te interesan las noticias, en el mismo hipervínculo verás las opciones que tienes para ver tus noticias de interés, como Nacional, Bogotá, Economía, Política, Justicia, Internacional, entre otros. Esta aplicación es totalmente gratuita, así que no te pierdas la oportunidad de estar enterado de todos los sucesos, de las mejores noticias y de toda la información inmediata.